qué onda carnales cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy cracks les voy a enseñar mi técnica personal bueno no es mía realmente la vi por ahí por youtube pero les voy a enseñar esta técnica que a mí me ha funcionado a mí que soy un novato probablemente también seas bien noob y no encuentras diamantes pues bueno me pasaba lo mismo hasta que empecé a utilizar esta técnica pues ya empecé a funcionar empecé a encontrar diamantes y me puede hacer mi armadura full diamante así que les voy a enseñar la técnica pues en concreto lo primero que hay que tener en cuenta pues es una cosa ir bien armaditos para para no batallar llevar una espadita pues para defendernos un pico con un pico basta un pico de hierro está bien ya en la mina iremos encontrando más así que hay que llevar madera y pues de preferencia una mesa de trabajo de una vez una mesa de craft para si se nos terminan los picos pues ir creciendo más picos lo de la piedra para los hornos el carbón y todo eso pues en la mina lo vamos a encontrar lo más probable también recomiendo llevar bastante comida para ya no tener que volver en mucho tiempo a la superficie y otra cosa un cubo de agua por si en caso de que nos veamos en problemas con la lava pues por lo menos tener una oportunidad extra de salvarnos entonces estas son las cosas que yo recomiendo llevar la mina y pues también muchas antorchas para ya no ir batallando y nada más ir poniendo antorchas así que bueno vamos este es el primer paso digamos las cosas que se necesitan llevar a la mina para ya no batallar y pues esto es es opcional que hay quien puede llevar lo que quiera no bueno ahora vamos con lo que sigue el segundo paso cracks será encontrar una mina ya sea que encontremos una cueva para poder bajar lo más profundo que podamos ya que tenemos que llegar hasta la capa 11 de minecraft o la otra es que empecemos a cavar por ejemplo si queremos que la mina está aquí aquí queremos hacer la mina pues empezamos a cavar hacia el fondo vamos por ejemplo aquí ponemos la pala y empezamos a cavar chaca 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 y nos vamos vamos escarbando vamos escarbando hasta que nos creemos nuestra mina así como esta mina que yo tengo creada aquí miren déjenme les muestro miren como pueden ver aquí tengo mi mina yo creada esta es una mina totalmente bueno yo empecé la construcción hacia abajo miren aquí me acabo de encontrar a mi perro bueno miren esta mina yo andaba por aquí abajo y construí la salida hasta la parte de arriba y pues bueno aquí es mi digamos que aquí es mi base de operaciones entonces les recomiendo que encuentren una mina que ya esté hecha para que bajen lo más profundo más rápidamente o se la pueden construir ustedes como quieran ya lo de las vías y todo esto pues ya es opcional entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer será bajar hasta la capa 11 si presionamos f3 por lo menos en pc vamos a poder ver las coordenadas y como pueden ver aquí en la parte donde dice xyz tenemos tres coordenadas la de en medio dice 13 bueno esa es la de la altura es donde tenemos que bajar hasta la altura 11 que todos recomiendan así que por ejemplo ahí si se fijan miren aquí ya estamos en la altura 11 sería cuestión de buscar un lugar donde queramos empezar la mina en esta altura y pues empezar así que lo que yo recomiendo ya que estamos en la altura 11 es por ejemplo empezar a excavar podemos excavar unos tal vez unos podrían ser yo recomiendo algunos 40 bloques escarbar derecho unos 40 bloques y ahorita les digo ahorita que termine les digo que sigue bueno miren aquí he encontrado otro camino lo voy a omitir voy a seguir con mi construcción bueno miren aquí está listo ya como pueden ver ya tenemos nuestra construcción que si se fijan es un túnel de uno por dos o sea no hay absolutamente más camino solo es uno por dos donde apenas cabe nuestro personaje miren apenas cabe nuestro personaje así vamos a construir nosotros nuestro túnel y ya una vez que tengamos nuestro túnel vamos a empezar podemos ir poniendo antorchas durante todo el camino o simplemente empezamos así y ya las vamos poniendo cuando empecemos a acabar entonces bueno ya que estamos aquí en nuestro túnel vamos a empezar yo lo que recomiendo es esto nos ponemos aquí pegaditos al bloque y vamos a vamos a destruir hasta donde alcance el pico por arriba y por abajo avanzamos y repetimos este paso ok ahí está miren ahí ahí encontré enemigos como que hay otro camino déjenme retiro como que ya había otro camino bueno entonces dos veces vamos a repetir este paso no encontramos nada nos regresamos ahora de nuevo pero para hacia el otro lado hasta donde alcance el pico por abajo avanzamos y de nuevo hasta donde alcance el pico ahí está listo llegamos hasta aquí no hay nada bueno ok nos regresamos al camino central y vamos a pasar un bloque dos bloques y hasta el tercero hasta este vamos a empezar a construir vamos a empezar a acabar perdón miren de nuevo otra vez repetimos el proceso aquí podemos poner antorchas otra vez hasta donde alcance el pico dos veces y no encontramos nada bueno ok ahora aquí enfrente vamos a hasta donde alcance el pico una vez dos veces hasta donde alcance el pico listo no encontramos nada ok regresamos al centro otra vez un bloque dos bloques y hasta el tercero empezamos y repetimos el proceso y así vamos a seguir creas todo el rato hasta que lleguemos al final de nuestro túnel así que bueno miren voy a poner esto en cámara rápida para que vean cuánto tiempo me toma encontrar un diamante o a ver cuántos diamantes encontramos y pues nada déjenme ver qué sucede así que bueno Gracias por ver el video. 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 Gracias.